En este video vamos a ver cómo usar la tarjeta de MyBamboo. Hace unos meses MyBamboo presentó su nueva tarjeta de débito y acá vamos a conocer un poco más sobre esta tarjeta, su tecnología y su forma de uso. Lo primero que debes saber es que se trata de una tarjeta de débito Visa, así que puedes utilizarla en cualquier tienda física online que acepte Visa. Además, para más seguridad, con la nueva tarjeta de MyBamboo puedes pagar sin contacto. Ya no necesitas entregar o insertar la tarjeta física, ahora con esta nueva tarjeta puedes pagar desde el móvil. Y si todavía no tienes tu nueva tarjeta MyBamboo, puedes solicitarla y activarla desde la aplicación en el celular. Una vez que la hayas recibido, solo queda agregarla a una billetera digital de tu preferencia y listo. Ya puedes comenzar a utilizarla para pagar en tiendas físicas y o en tiendas virtuales. Y así de esta manera es como puedes usar tu tarjeta nueva de MyBamboo. Esperamos que este video les haya sido útil.